Y este que os estáis enseñando todo el rato es el portafiltro SLEE. Ya tiene unas dimensiones más generosas, está más retirada las bandas y ya no viñetea con este tipo de ópticas. Se configura con un destornilladorcito pequeño, te puedes dejar dos ranulitas, no falta corto nada. Y luego tiene la ventaja que os contaba antes, que prometí decirlo después. Tiene aquí la posibilidad de que tengamos una rosca. Aquí. Entonces tú lo enroscas al objetivo y aquí ya no pones el filtro de densidad neutra entre el portafiltros y el objetivo, sino que lo pones aquí. Lo enroscas a la propia rosca que sujeta al portafiltros. Entonces combinar un filtro de cristal con un filtro de gelatina es muy fácil. Quitas la rosca, lo pones, la pones y ya lo tienes. De la otra manera, estás separando el filtro de la lente, que es peor porque estamos haciendo más banda, más proclive a hacer viñeteado. Y bueno, pues este es el que yo recomiendo, portafiltros marca LI. Aquí lo veis, es este mismo ejemplar que hemos fotografiado. Ya veis que tiene un acabado, pues ya no es todo plástico, ya es una sustancia que no se degrada, no se agrieta, no cambia de propiedades con el tiempo. Eso es como una aleación. Y de nuevo os voy a enseñar un proceso de trabajo. Primera foto es sin filtro ninguno, la primera. Hemos encontrado el esquema, compositivamente hablando, un esquema de sujeto y fondo, primer plano y fondo. Hay una piedra con unas lapitas que nos va a servir de sujeto. Y luego hay un hito paisajístico, que es la gran roca que se ve en el horizonte, que constituye un buen fondo, constituye un fondo con fuerza. Entonces hemos hecho una composición en la cual la piedra apunta más o menos en la dirección del fondo. Y ya vemos que si exponemos bien, más o menos bien, para el primer término, aunque se nos quede un poquito oscurito, el cielo ya me está perdiendo detalle. Este es el problema que suelo tener. En la foto número 2 ya he metido un filtro degradado y ha solucionado esa diferencia de contraste. Sacrificio, pues la piedra ha cambiado de tono. La piedra del fondo se oscurece porque se recorta sobre el cielo. Esto, si utilizamos Photoshop, no sucedería. Ya os digo, se hace una selección dejando la piedra afuera y lo trato por capas y no tengo ningún problema. Y le puedo sacar detalle a todo. No puedo ir a ningún sitio de estos que me piden el RAW con esa foto, porque me pondrán en la lista negra. Eso no se puede hacer. Entonces tengo ese segundo efecto del filtro, que es cuando oscurezco el cielo, bastante, puedo aclarar el primer plano. Fijaos que en la foto de en medio hay mucha más luz en el sujeto. En la piedra y en la arena aparece otra luminosidad. Se han aclarado. Claro, al poder tener detalle en el cielo, he podido aclarar toda la foto en general. Bueno, pues esto es importante porque ya lo veremos en composición, que el ojo viaja o evalúa muy bien las luces, los tonos claros. Entonces hay un enunciado en composición, que es que si el sujeto y el centro de interés tienen el tono más claro de la foto, el ojo lo va a detectar enseguida. Entonces hacer coincidir el sujeto de la foto o el protagonista de la foto o el centro de atención de la foto con los tonos más claros, siempre es buena idea que tengan los tonos más claros. Y los filtros van de esto, de regular esos contrastes. Y ahí estoy yo pues haciendo la foto, con mi portafiltro expuesto, con el filtro expuesto y haciendo la fotografía. Sobre cómo aplicarlos, bueno, a mí me gusta aplicarlos para que no se note que se han aplicado. Obviamente, cualquier persona que tiene filtros y ve esas fotos, sabe que al cielo le ha pasado algo. Que un cielo nublado no sale así, como así. Tiene un filtro. Otra cosa es que le hayas puesto con lo suficiente gracia y suficiente conocimiento y suficiente técnica, como para que el fotógrafo diga, a mí no me salen así, me salen una banda horrible, que ha hecho aquí este fotógrafo. Y entonces empiece a utilizarlos y llega otro fotógrafo y me diga, yo aquí no noto que hayas usado un filtro. Yo creo que la clave está ahí. Muchas veces el uso del flash también está ahí, en que no se sepa que has utilizado un flash. Que veas la foto con una naturalidad y digas, ¿y esto cómo lo han hecho? Anda, pero si pone aquí el fotógrafo que ha utilizado un flash. ¿Y cómo lo ha utilizado? Pues lo ha utilizado muy rebajado, apoyándose mucho con la luz ambiente y solamente matizando las sombras o solamente sacando el color con el flash. El filtro, como lo podemos girar, pues podemos adaptarlo a las líneas diagonales. Una ladera, por ejemplo, que está inclinada, pues no utilizaremos el filtro así en horizontal. Giraremos el portafiltros y trataremos de adaptar el filtro lo mejor posible que podamos a esa ladera. También podemos hacer tapados por zonas. Yo esto lo hago con mucho cuidado. A veces, cuando hay un elemento muy picudo que se destaca ahí sobre el cielo, pues lo recorto con el filtro y voy haciendo tapados como en un laboratorio de blanco y negro. Voy haciendo tapados de luz, rebajando el cielo en esas zonas para que, mientras la exposición dura, no capta tanta luz en esas zonas. Y puedo hacer más o menos decentemente un recorte del objeto. Nunca será perfecto y a veces hay que repetir muchas veces, pero es otra técnica que se utiliza. Intentar recortar las formas y los bordes. Esto no es fácil. Esto ya no es fácil. Ya hay que tener cuidado. Porque cuando lo inclinas te coge un cacho de mar, entonces hay que subirlo. A veces te quedan zonas claras o zonas de horizonte muy brillante o zonas demasiado oscuras. Esto pasa con los filtros. Solamente el uso muy repetido y muy frecuente de los filtros nos da un poco de maestría en su manejo. Pero aún así no es la perfección. Desde luego. Lo peor es cuando tenemos un horizonte y elementos que se destacan. Como esas rocas que habéis visto, un árbol, ese tipo de cosas. Ahí tengo que sacrificar ese elemento muchas veces. No me gusta hacerlo, pero me veo obligado. Es decir, tengo que poner el filtro más abajo, desde la base del elemento para que no cambie de color repentinamente con el filtro y empezar dejándolo 3 segundos en la base, 5 segundos en medio, 20 segundos ya en la parte del elemento que coge el horizonte, arriba otros 10 segundos y luego lo saco para el resto. Entonces, todo ese movimiento, el haberlo sacado al final, iguala mucho el contraste y, bueno, a mí me gusta hacerlo así. Creo que se consigue bastante lo que busca el fotógrafo. Casi siempre para mover el filtro necesitamos esa velocidad de obturación baja. A un 125 grados de segundo esto no podemos hacerlo. Nadie es capaz de moverlo 3 veces y sacarlo. Entonces, bueno, pues por eso nos ayudamos de ese filtro de densidad neutra. Muchas veces combinaremos filtros. Pondremos debajo o en el adaptador que os digo, si vais a comprar este tipo de filtros, que lleven este adaptador para la anilla de 110, roscaremos aquí un filtro de densidad neutra que puede ser de hasta 10 diafragmas. Este es solamente de 6, el de 10 pues casi no se ve a través. Y estaré ahí con unos tiempos de exposición que pueden llegar a ser de bastantes minutos. Y ahí pues sí que tengo tiempo de decir, venga, un minuto aquí, un minuto aquí y dos minutos fuera. Este es el aspecto de la cámara ya con el portafiltros puesto. Y ahora ya solo queda emplazar el filtro en el sitio adecuado. Ir bajándolo, mirando por el visor, a ver dónde queda ya bien colocado el filtro. Ya sabéis que esto gira, es decir, podéis girar la anilla para adaptarlo a la diagonal. Y podéis subir y bajar el filtro con cuidado. Para sacar el filtro, casi siempre lo que hago, esto puede ser importante, marca la diferencia entre que la foto salga movida o no muchas veces. Sacar todo el filtro, pues tiene mucho riesgo de que te enganches o de que vibre o cualquier cosa. Entonces lo que suelo hacer es, lo saco así. Es decir, suelto la anilla y lo retiro muy rápidamente. Ojo, que aquí también se estropean muchas fotos, porque si tenemos el sol a la espalda y separo el filtro así para sacarlo, estará reflejando la luz del sol y estará impresionando el sensor. Estoy haciendo rayas y estoy haciendo manchas dentro. Entonces si lo tengo detrás, lo más lógico es arrastrarlo y deslizarlo, o hacia arriba o hacia abajo, de forma que salga sin separarlo. Si lo separo, una farola o cualquier cosa que haya detrás iluminando, o el propio sol, si no es de noche, me puede hacer brillos que van a salir en la foto. Así que para sacarlo, en vez de deslizarlo entero por la ranura, despegamos la anilla. Es muy fácil y muy rápido, despegar la anilla es un muelle. Bueno, vamos ya a los efectos de los filtros uno por uno, para ver cuál me conviene tener en mi equipo. Esto es un polarizador. Como hemos hablado antes con la pregunta, los polarizadores no son lineales, no hacen siempre el efecto de polarizar a tope. A lo mejor nos gustaría, oye, pues ya que me compro el polarizador, que estés siempre polarizando. Pues no son así porque no permiten el autoenfoque de las lentes. Un polarizador lineal es bastante incompatible con la búsqueda de contraste de los sensores de enfoque y no permiten el enfoque. Pues por eso se hacen circulares. Y es mejor que sea así porque cuando utilizamos el filtro polarizador, veremos con los objetivos angulares que no siempre se desea utilizarlo. Ahora explicaremos mejor esto. Normalmente un angular, sabéis que coge un campo enorme, coge un ángulo muy elevado. Entonces la porción de paisaje, la porción de horizonte que estoy viendo es grande y el Sol está actuando en ella en diferente ángulo. En aquella parte extrema está en un ángulo muy cerrado y en esta parte de aquí en un ángulo más abierto. Cuando yo polarice, todo ese cielo se va a ver polarizado en distinta medida. Cuanto la luz más lateral es, más a 90 grados es, más va a polarizar y cuanto más abierto, menos va a polarizar. Así que voy a tener un precioso círculo ahí, una banda oscura que es el efecto de la polarización de la luz. Y no siempre me va a gustar. Especialmente cuando me cae en medio. Cuando te cae en medio un círculo así, azulado, pues vas a decir, ¿y esto qué es? El polarizador. Bueno, pues ahí no es recomendable usar el polarizador. Pero podemos girarlo para graduarlo de manera que no polarice al 100%, que polarice un poco la luz y se vea un poquito el efecto. Pero si polarizo del todo, no me va a gustar casi siempre. En estos casos es mejor, si no hay nubes en el cielo, recurrir a un degradado porque su efecto es continuo. Si el color del cielo es continuo y pongo un filtro de efecto continuo, no me va a hacer zonas más oscuras y más claras. Entonces en estos casos de cielo clarito que quiero oscurecer o quiero contrastar, este filtro puede venir mejor. Este se llama, perdón, es este, Sky Blue. El Sky Blue del I de tres diafragmas. Pues este va muy bien para aplicaciones turísticas, por ejemplo, que aquí en los cielos muy azules siempre. Pues a lo mejor el día no es de esos azules azules, pero claro, con un filtro azul de tres diafragmas lo conviertes en azul. Es sobre todo el uso de filtros también muy indicado para los encargos. El fotógrafo que tiene un encargo, pues no tiene doce días para ir a una playa porque le van a pagar una sola foto. El día que va, si la hace, mejor. Entonces los filtros te ayudan a solucionar este tipo de situaciones. Bueno, pues, ¿qué hace el polarizador en la imagen? ¿Qué consigo con el uso del polarizador? Pues voy a tener, como nos decía David Santiago, el fotógrafo paisajista invitado, un incremento de contraste. Va a haber más contraste en la escena. Es decir, voy a separar más los tonos, los blancos más blancos, los negros más negros. Con lo cual también, si es una escena de alto contraste, pues no lo utilizaré. Si estoy en la nieve con sol y hay árboles muy oscuros, muy oscuros, y ya en la foto veo que el histograma está lleno y que se me sale por los lados, es decir, que aunque ajuste los blancos en su sitio, los negros se exceden, pues no crea de más contraste con un polarizador, por supuesto. No lo utilizaré ahí. Ahora, si estoy viendo que estoy en un bosque, nublado, ha llovido, pongo el polarizador porque sé lo que va a pasar, que todas las hojas mojadas que aparecen brillando, cuando giro el polarizador se pierde ese brillo. Quito el brillo de las hojas y el verde se satura. Pues estoy consiguiendo un efecto, sin afectar al histograma, estoy consiguiendo un efecto de saturación de color. Entonces, añade contraste, satura colores, elimina reflejos. Con lo cual, al eliminar reflejos de superficies, siempre que sean no metálicas, estoy ganando transparencias. Cuando llego al borde de una laguna y quiero ver lo que hay debajo, porque hay rocas o porque hay anfibios o porque hay lo que sea, pues si utilizo el polarizador voy a tener más transparencias. Parte del reflejo del cielo que incide en la laguna se va a desaparecer cuando yo giro mi polarizador y polarizo la luz, desaparece. Si estoy fotografiando, ¿qué voy a deciros yo? Pues estoy haciendo de paparazzi y hay una señora detrás de un cristal y de repente viene el perro y le va a dar la comida. Y bueno, hay una escena que quiero fotografiar, el polarizador me va a permitir eliminar reflejos del cristal y ver más nítidamente qué está pasando detrás de ese cristal. En un coche no va a suceder nada. El coche es metálico y en superficies metálicas no va a eliminar el reflejo. Bueno, muy bien. Pues os recomiendo también que en el PDF sobre cualidades de la luz, que ya está subido y se puede descargar, veáis el apartado que hay sobre polarización de la luz, que es más completo y hay unos gráficos para que veáis cómo actúa la polarización y qué es lo que está absorbiendo el polarizador. En el pasado, veis, aquí ya vemos filtros Tiffen y aquí veis la diferencia entre el slim, que es el de abajo, que lo podemos leer con cierta dificultad, pero se lee, slim, fino, montura fina, fijaos qué finito es, y los convencionales, los ordinarios. Pues es una montura más gruesa, más proclive a causar viñeteo. Y antes había, cuando estábamos trabajando con fotografía clásica, con diapositiva, el Warm Polarizer, polarizador cálido, y el Cool Polarizer, polarizador frío. Es decir, que los polarizadores ya los comercializaban con una dominante, para no tener que combinar un 81A o un 81B, que es un filtro cálido, con el polarizador, y tener que sumar cristalitos, y tener que incrementar grosor en la montura, pues lo que hacían es que ya tenían el polarizador, de frío o de cálido. Ahora no tiene sentido, porque esto lo hago con el balance de blancos. Si quiero más cálido o más frío, pues con el balance de blancos, 300 o 400 Kelvin arriba o abajo, lo regulo. Bueno, pues para reducir la calima, para aclarar las nubes y oscurecer el cielo azul, cuando actúa, es decir, máximo a 90 grados con el Sol, con el Sol detrás y con el Sol delante, no va a actuar en absoluto, a 90 grados es la máxima polarización, es decir, que depende de la dirección de la luz para que el polarizador actúe. Y ahí lo veis, pues eliminar lo que he estado diciendo un poco ordenadamente, paso a paso. ¡Gracias!